¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Elyon. Hoy vamos a hacer la mazmorra que nos tocaría, que sería Altar de los Silvanos. En el vídeo anterior ya comenté que esta mazmorra, la primera vez que lo hice y la única vez que lo he hecho, que ha sido una sola vez, me ha costado bastante porque esta mazmorra ya es más intensa. Así que vamos a ver qué tal se me da ahora. Yo espero que bien. Pero bueno, no prometo nada porque aquí la primera vez que lo pasé, lo pasé a la primera, pero con muchos apuros. Y no he mejorado tanto al personaje como para estar a gusto, ¿vale? Vale, como veis, tengo que bajar aquí abajo. Y una vez que baja aquí abajo es una sola sala. Perdón, es una sola sala donde hay un montón de enemigos. Y aquí voy a tener que empezar a reventar. Vamos a ver. Estos son duritos, ¿eh? Son duritos porque son de mi nivel. Le tengo que darle aquí, ¿no? Vale, no. Primero tengo que matar a estos. Vale, venga, venga. Venga, venga, morid ya, cabrones. Son duros, ¿eh? Son muy duritos los tíos hechos. Ahora salen más por aquí. Joder. Son jodidamente duros. Y yo, que encima tengo un armamento de mierda. Porque. Vale, voy a necesitar un poquito más de ayuda. Voy a coger los sentinelas estos, los androides. Los drones. Para que me ayuden. Muérete ya, mamón. Muérete ya, tío. Muérete ya. Vale, me faltan por aquí. Ofu, madre mía. Venga. Venga. Vamos allá, venga, vamos allá. Ahora. Cuando. Cuando este. Cuando esta planta la active. Ahí va a ser. Las risas, ¿vale? Que es lo difícil de esta. De esta mazmorra. Vale. Aquí ahora va a ser lo difícil. Cuando ya active esto. Van a empezar a salir enemigos. Pero vamos a reventar. Y fijaros que me ha costado matar a cuatro mierdecillas de aquí. Pues esto va a ser las risas, ¿vale? Tengo que derrotar a todas las criaturas en enjambre. Cuarenta en total, ¿vale? Pues nada. Pues. Que así sea. Que así sea, señores. Mira, 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 mira. Uy. Aprovechando el máximo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Hay que separarlos un poquito. Mira. O sea, mira. Me han quitado vidita ahí, ¿eh? Como si nada, ¿eh? No, sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí. Bodyblock no. Bodyblock ahí no. Bodyblock ahí no. Es que van rápido los cabrones. Son rápidos, ¿eh? Es que yo no sé cómo son tan rápidos. Venga, venga, venga. Ya, poquito, 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 poquito. Venga. Es que Son súper rápidos Es que andando Me cogen un Súper rápido Venga, venga Venga, poquito a poquito Vamos a separarlos un poco Vamos a poner aquí Una torretita Uy, madre mía Venga, venga, venga Poquito a poquito Sin prisa Pero sin desconcentrarse Joder, moriros ya, tío Moriros ya Me cago en vuestra puñetera madre Moriros ya, tío Joder, macho Lo que cuesta matarlos, eh Y menos más que esto Yo creo que no entran en raje Si no estoy jodido, eh Venga, venga, venga A ver, torreta Necesito torreta Necesito torreta para Para quitarme gente de encima Porque es que me están reventando Joder, macho Uy, 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 uy Uy, que me quitan vida Que me quitan vida Joder, macho Dejadme en paz, tío Dejadme en paz Dejadme vivir, coño Venga, venga Vale, vale, vale Me quedan 15 por matar En 15 Coño Vale, venga Tres más Torreta Venga, torreta por aquí Venga Bien Vale, bien Ahí, venga Ahí Joder, macho Qué estrés Qué estrés, macho Qué estrés Venga, venga Venga, venga A ver Ya Quedaría poco aquí Me quedarían 6 por matar En 6 Que son estos 6, ¿no? Venga, venga Venga Joder, macho Venga, me quedan 4 por matar 4 nada más Vale, 3 2 1 Toma por culo Y ahora Ahora viene Los jodidos ¿Qué es esto? Vale Matar a este Saliendo 20.000 millones de enemigos 350.000 millones de vida Casi Casi, ¿eh? Ok, casi me da Venga Venga, venga Venga, venga, venga Vale Vale, estas mierda Me ponen algo Uf, uf, uf Uf Hostias Vaya piña Me ha pegado Me cago en todo Me ha cogido ahí todo el área Me ha cogido Hay que tener cuidado Con las putas mierdas Estas Con los hongos estos Torreta Torreta Joder, macho Qué estrés, ¿eh? Venga Ya me ha dejado aquí pegado Ya me ha dejado aquí pegado El cabrón Mira, mira, mira Vale, he conseguido salir He conseguido salir a tiempo Otra vez aquí pegado ¿En serio? Vale, venga Joder, macho No, no, no Hostia Para ahora enemigos Lo que faltaba Ay, madre mía Qué estrés Me va a entrar Una úlcera Hay que centrar Todo el focus En el boss Da igual los enemigos El boss Allá venga No, no, no Venga, ahí Por la espalda Cabrón Por la espalda Venga, venga, venga Vale, bien Inmunidad Hay que reventarlo a este primero Da igual los otros Da igual los otros Si matamos a este Derrotamos a los boss O sea, a los Enanitos esto Mierda Me ha hecho daño Ahí Dale, inmunidad Perfecto, perfecto, perfecto Venga Hula, caía aquí Lía Hula, caía aquí Venga, venga Venga, 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 venga Oh, de Joder, macho Venga, 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 venga Que podemos, venga, que podemos Salimos del área, bien, ahí Le quitamos vidita ahí Venga, ven pa'cá, venga Anda, ven Venga, ven pa'cá, ven Joder Bien, perfecto, bien Ya le queda poco Ya le queda muy poco Ya le queda muy poco 60.000 de vida Mierda Ahí no le he dado bien Como yo quería Venga, venga, venga Vale, le queda poquito Ya le queda poquito Vida O sea, que no veo Es que no veo Con tantos enemigos Y tantas áreas No veo O sea, que no veo O sea, que me revienta Que me revienta Que me revienta Vale, poción de vida De puta Tengo veneno, eh Tengo veneno Y por eso me están quitando vida Joder, macho Me están reventando Me revienta Me revienta Me revienta Joder, macho Guillo Que estrés Hostia Vale, le queda poca vida Le queda poca vida este De que haya poca vida, eh Venga, venga, venga Toma ya Toma ya Joder 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 Que estrés Joder Que estrés Bueno, pues Yo lo he hecho En el modo Más fácil El modo Más fácil, eh Imaginaos Cómo tiene que ser esto En modo Súper difícil Nosotros hemos hecho esta A nivel 3 Es Tiene que ser La hostia Esto, eh Pero la hostia Vamos Joder, macho Qué sudores Bueno, vamos a Bueno, a coger aquí Nuestra recompensa Bueno, recompensa a diaria Esto no tiene nada que ver con la mazmorra Salimos Y vamos a ver Qué nos ha tocado en el cofrecito ¿Vale? Madre mía Qué estrés Si no llego a tener Pociones Amo, que de hecho Solo he gastado una Pero Me han puesto veneno Y el veneno quita muchísima vida Y yo creo que ha sido por lo que he tardado Tened en cuenta Que mi personaje Es Bueno Es evidente Que no es el mejor del servidor Ni mucho menos Eh Hay O sea Tengo que subir muchísimo todavía A mi personaje No es cuestión de nivel Es cuestión De armaduras mejores Mejores stats Saber cuál es la build Que me viene bien a mí Porque hay diferentes tipos de builds Y yo la he puesto Al tuntún Simplemente con las que más me gusta jugar Pero no son las más efectivas Así que Tiempo al tiempo Y poquito a poquito Cuando yo ya me encuentro aquí Con gente que sepa hablar mi idioma Bueno, que sepa hablar Que hable castellano No que Porque aquí la mayoría me lo estoy encontrando Inglés, alemán, ruso, chino De todo me estoy encontrando Pero cuando me meta en un clan Que hable español Y yo ya me entere más Por ellos De cómo van las cosas Mi personaje irá como un tiraco Pero de momento Es lo que hay Yo me divierto Tampoco tengo mucha prisa En ser el más OP Del servidor Ni me interesa Yo estoy aquí para divertirme Y como yo no voy a ningún campeonato De esto Pues me la trae al Pyro No me interesa tampoco Ser el mejor del servidor La verdad Vamos a ver qué nos ha tocado Posible recompensa Bueno, esta es segura ¿Vale? Creo Creo yo Vamos Ah, pues no No es segura Me cago en tus muelas Pues no es segura Venga Pues no me han dado moneditas Pero bueno Madre mía Qué estresaco Bueno, la siguiente más morra Que nos tocaría Sería el nivel 44 Con un nivel de objeto 400 Mi nivel de objeto es Mierda, joder 363 O sea Que todavía tengo que mejorar Mi equipamiento Para alcanzar El 400 Necesario Para entrar en esta más morrita ¿Vale? En esta de aquí Pero no pasa nada Porque El nivel Yo subiré de nivel rápido De hecho Del vídeo Bueno, he subido Varios niveles En poco tiempo Y Mientras llegamos Al nivel de objeto Necesario Para la siguiente más morra Y Hasta el nivel 44 Que es lo que nos pide Pues Iremos Bueno, iré mostrando Más cositas Como misiones Misiones diarias Que para mí Son las más esenciales Iremos a hacer Otras clases de misiones Que hay por el mundo O sea Este juego Tiene mucho contenido Tanto Que abruma Y que resulta Bastante Frustrante El hecho De que No te da tiempo Hacer todas las cosas Que requieren El juego ¿Vale? Vas a tener que centrarte En hacer Ciertas cosas ¿Vale? Y no Querer abarcar mucho Porque entonces El juego Te va a aburrir O te va a sobrepasar Son muchísimas cosas Las que se pueden hacer En el juego O las que se tienen Que hacer en el juego Para conseguir Diferentes moneditas Diferentes recompensas Diferentes tonterías Y La verdad es que El tiempo no da Para tanto ¿Vale? El tiempo no da Para tanto Tened en cuenta Que están Los portales interdimensionales Donde se consiguen Ciertas recompensas Están las misiones diarias Que se consiguen Otras De hecho Hay Cada monedita De esta Bueno Esta es la de La de Asiduidad No ¿Vale? Esta monedita Te la dan Por tiempo Que estés conectado O por las veces Que te conectes Pero Estas moneditas De aquí Se consiguen Haciendo minijuegos Haciendo misiones O sea Son cuatro tipos De monedas Distintas Hostias Que es demasiado Después están Las colecciones Que es otro minijuego Por así decirlo Que también requiere tiempo ¿Vale? Porque son otras misiones Distintas Después están las misiones diarias Las misiones interdimensionales Hay 20.000 Tipos de monedas Distintas Las cuales Vas a tener Que dedicar Un tiempo determinado De juego Y Querer hacerlo Toda la vez Desde mi punto de vista O como me pasa a mi Te va a acabar Quitando Las Las ganas De jugar Así que Tranquilito Sin prisas Que todo llega Y Tened en cuenta De que Este juego Acaba de salir Tampoco Es plan De que Os obsesionéis Y vosotros A vuestro ritmo ¿Vale? Yo desde mi punto de vista Os doy este consejo Vosotros A vuestro ritmo Así que nada Para el próximo vídeo Iremos viendo Más cositas Sobre las Misiones diarias Tesoros Y demás ¿Vale? Todo lo que Todo lo que Yo vea por aquí Que os pueda mostrar Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Adiós